Vámonos inmediatamente, ¿Qué le parece, licenciado Lozano? Ya tenemos lista y preparada a la doctora María del Rocío González, nuestra patóloga, que vamos a hablar acerca de la varicela. Ay, la varicela. Ahorita con tantas enfermedades, la pandemia, en fin, bueno, pues. A mí me dio, tengo aquí la cicatriz que me rascaba. Se rascaba mucho. Y me quedó cicatriz. Dios mío. Bueno, pues ahorita ya lo vamos a platicar con ella. Doctora, ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y recibirnos. Adelante. Hola, ¿Cómo está? Buenos días, ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Aquí, este, llevando a cabo el programa en vivo y vamos a platicar con usted, ¿Qué le parece acerca de la varicela? Así es. No me digan que todavía hay varicela. Todavía está presente la varicela. Todavía, todavía. Todavía. Todavía hay varicela. Este, prácticamente todo el año hay varicela. Hay épocas del año en que aumenta un poco más, como es este, el invierno y la primavera. Es cuando hay un poquito más, pero casi todo el año, este, puede presentarse, ¿Verdad? Este, bueno, pues decirte que la varicela, pues es una enfermedad contagiosa. Es provocada por el virus de la varicela zoster. Este, al igual pues que el coronavirus, ¿Verdad? Pues también este es un virus. Este, no es un coronavirus, pero este, es un, este, es una propagación muy fácil, se transmite muy fácilmente, este, a través de las personas. Entonces, este, una persona enferma, una persona que está contagiada, este, por la enfermedad, este, la puede contagiar fácilmente a otras personas por el contacto estrecho. Entonces, se da mucho en las guarderías. Este, un niño que ya tiene, eh, la enfermedad, puede contagiarla a otros niños. Este, esto se da muy comúnmente en personas que no han estado expuestas a la enfermedad o que no están vacunadas, este, para la varicela, ¿Verdad? Más o menos el contagio va a ser uno o dos días antes de que se presente el sarpullido. Entonces, hay personas que no saben que tienen la enfermedad porque todavía no se presentan las lesiones en la piel, pero ya tienen, este, la infección. Y, este, cuando, eh, se va a presentar, se va a presentar más o menos dos semanas después de haber estado expuesto, este, a una persona, eh, con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Una persona que no tiene las lesiones, pero que ya está infectada, este, está en contacto con una, con otra persona, eh, esta persona diez días después va a presentar, eh, la enfermedad. Entonces, hay veces que no se dan cuenta y, este, ya después se empiezan a presentar, pues, estas lesiones. ¿Cuáles son los síntomas? Inicialmente se presenta la fiebre, es una fiebre no muy alta, este, usualmente son febrículas, este, más o menos a partir de 37, 37, 6, 37, 8, el cansancio, el malestar general, el dolor de cabeza, son los síntomas iniciales, y posteriormente empieza el zarpullido, este, son las lesiones en la piel, te dan mucha picazón, como bien lo comentaban, empieza a dar mucha, este, te quieres rascar todo el cuerpo, ¿verdad? Y estas lesiones empiezan principalmente en la cara, en, este, el cuero cabelludo, toda la cabeza, en el tronco, toda la parte del pecho y la espalda, pero posteriormente se disemina a lo que son las manos, este, los brazos y las, este, las extremidades inferiores. Las lesiones tienen tres fases, inician como pápulas, que son unos granitos, este, posteriormente estos granitos cambian a vesículas, que parecen como si fueran ampollitas, esas ampollitas tienen dentro un líquido, es un líquido como si fuera una agüita de color miel y posteriormente esas, este, ampollitas cambian a costas, este, y cuando están cambiando a esas costritas es cuando da mucha comezón. El problema de, de que cuando te da mucha comezón, la gente, este, si tienen las uñas largas empieza a rascar y empiezan a, pues, a hacer más lesión, empiezan a, este, a formarse las erosiones. ¿Cuál es el tratamiento de la varicela? Este, pues, nada más son medidas generales. Hay que tratar la fiebre, este, el, el paracetamol es el medicamento para tratar la fiebre y evitar a toda costa los medicamentos que tienen aspirina, porque puede ocasionarnos, este, otras enfermedades como lo que se llama el síndrome de Reye. Este, este síndrome causa, este, alteraciones en el hígado, este, y en el cerebro principalmente. Entonces, siempre nada más puro paracetamol para aliviar la fiebre, ¿sí? Y para aliviar la comezón, este, se recomienda el baño fresco. Incluso hay personas que pueden estar bañándose tres, cuatro, hasta cinco veces al día. Lo recomendable, pues, es polvos coloides y el uso de calamina, este, para calmar, este, un poco la comezón. Se recomienda tener las uñas cortas para evitar el rascado profundo y fuerte y prevenir una de las complicaciones más frecuentes que son, este, las infecciones, este, bacterianas. Entonces, el, 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 hay complicaciones de esta enfermedad, usualmente es muy leve, pero las complicaciones más frecuentes en la que comentaba, que son las infecciones bacterianas de la piel, lo que le llamamos nosotros limpético, este, se sobre expone o se sobrepone una infección bacteriana, pero en las personas que están inmunocomprometidas, en personas mayores o en bebés, puede ocasionar también una neumonía, puede ocasionar también, este. Fíjese, doctora, que se me hace muy interesante lo que está comentando usted, doctora, sobre las complicaciones. Dígame. Adelante, doctora. Bueno, perdimos, este, a la doctora, se quedó en lo de las complicaciones, en fin, de la varicela, pero fíjense qué tan importante es el tema de la varicela, licenciado Lozano, pues a mí sí me dio la varicela, usted también le dio la varicela, decía que le quedaron marcas. A mí también, por eso estoy cacarizo en la cara a un lado del ojo, pero te voy a decir, cuando era uno niño, y eran otras condiciones, en mi época no había condiciones tan higiénicas como ahora. No. No había tanta medicina. En ese entonces, si te daba, te tenías que aguantar, ¿sí? Mucha arbolaria. Y te ponían, a mí casi, casi me amarraban para que no me rascara. ¿Y no lo juntaron con sus demás hermanos? No, no, no. A mí sí. No, no. Varicela, todas las mujeres con varicela. No. Ponerles caléndula, árnica, porque la caléndula te seca. Así es. En un momento dado, y ahora ya hay medicamentos. Hay muchas cosas. Y todo eso. Pero hay que tener también mucho cuidado qué tipo de medicamentos debe de ser apropiado para la varicela, porque si no te puede ocasionar otra cosa. A mí, en una ocasión, entre mis hermanos, me amarraron para que no me rascara, porque me rascaba mucho. No, antes diga que no le quedó la cara toda marcada. Imagínese este rostro así, ¿no? Por favor. Qué barbaridad. Bueno, hoy en día, ya la medicina dermatológica ha avanzado tanto que hay hasta paratología para eso. No, y mira, cuando tengas un dermatólogo, le voy a hacer una consulta. Voy a aprovechar para que me salga gratis. No, lo que sucede es que me salió una bola en el brazo y me está creciendo. Entonces, ya le puse nombre. Va a ser el primer hijo que tenga. Pues va a ser un quiste. Sí, va a ser un quiste pequeño. Así es. Sí, pero ya le puse Javiercito. Le vas a preguntar a la dermatóloga. Javiercito. Claro, pues para tener un nombre. Pues para que lo acompañe. Aparte de mí, que haya otro hombre en la casa. Qué barbaridad. No, no. Pero sí hay que cuidarnos mucho. Muchas de estas enfermedades eran también por la falta de higiene. Exactamente. Que nos contagiábamos en la escuela, no nos bañábamos una vez a la semana. La pandemia que tenemos el día de hoy. Claro. COVID-19, ¿qué es lo que pasa? La higiene. Así es. El estar en contacto con toda la gente, no tomar tu distancia, no lavarte las manos, porque no estábamos acostumbrados a estarnos lavando las manos y desinfectarte constantemente. Y ahorita que estuve en San Miguel, un familiar mío tiene COVID. Sabes que el médico le dijo que no se bañara. No. Y yo le dije, oye, ¿cómo que no se baña? Si lo principal, te estás lavando las manos para quitarte. Si no se baña, pues ahí va a estar el bicho. Qué barbaridad. No, el baño es lo principal. Hay que ser higiénico. Higiénico, sí. Lógico, que si te sientes muy, pero muy mal y no te puedes levantar, el baño puede esperar. Porque aparte puede ser peligroso si se baña uno con agua caliente se desmaya por la debilidad que tenemos. Entonces mejor consultar a su médico.